Este árbol de Móncoro se ha convertido en el dolor de cabeza para esta mujer que tiene que pasar sus días con su cercana presencia y representando un inminente riesgo ya que amenaza con caer sobre su vivienda en cualquier momento. El peligro es que ese Móncoro está a punto de bloquear la casa, están los ladrillos salidos, la pared está agrietada, está bloqueado totalmente porque ese palo cuando hace brisa se mueve mucho, entonces esperamos y le doy gracias a Dios porque están acá y a ustedes para que colaboren con la ayuda que necesito porque como pueden ver ya soy mayor de edad y nadie me quiere ayudar, ya sé harto, ya sé harto. Hace rato estaba, pero yo no pensaba que era el palo que estaba así, la vecina sí me decía vecina ese palo hay que tomarle, pero qué quiere que yo haga si yo lleve una carta y no quieren venir porque tienen mucho trabajo. Esta mujer asegura que ha recurrido a todas las instancias para que el árbol pueda ser talado, pero hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta. Ya la oficina del medio ambiente, inclusive la hija del pastor fue la que fue y llevó el papel, doña Aurora también habló allá y habló con un miembro de allá, con un ingeniero, y le dijo que esperara la llamada y tampoco, y tampoco, y dijo, doña Aurora le pedí el papel, la carta y me dijo no, no me han dado nada, me dijeron que venía, pero estoy esperando la llamada y nunca he llegado tampoco. El llamado que yo hago a esta hora es para que se pongan la mano en el corazón y me colaboren porque soy una persona mayor de edad y necesito de verdad una ayuda. Y Dubá vino y miró la casa y dijo que iba a hacer el baño y que iba a hacer la cocina y le dije yo, pero es que lo que yo necesito es que esa pared está cayendo. Y digo no, no da nada sino eso, soy desplazada, soy de la red juntos y ahora nadie, soy desplazada doblemente, mi hija también es desplazada y no nos han querido tender la mano. De esta manera la persona que pone en conocimiento esta situación hace un llamado a los entes competentes para que se apersonen de esta situación lo antes posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!